Si querís jugar cualquier cosa ya lo tenís. Si, tenís como para 10 años el PC culiao. O sea, no 10 años. No, pero, o sea, lo tenís para harto tiempo. Si, para jugar todo, pero mínimo así. ¿Como una 1650? Como para regalárselo al hermano. ¡Bruno, hermano, boludo! A conchitumare. Un gran mierda, ¿no? No, y el Sark, que goplayer con ese marco, loco. Si o no. ¡Oh! ¡El tema de Timo otra vez! No me doy like. El tema de Timo. No estoy viendo el IG, culiao. Pero el tema de Timo esto sonando. ¡La armónica, la armónica, hermano! Hay lore en esa, creo. Hay lore en el video. Cuiao, que yo lo voy a ver, tío. Basta. Hay lore. ¡Boludo! ¡Timo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Me imagino solo tres nomás! ¡Cero miedo! ¡Aaah! Me he pegado el flip. ¿Qué? ¿Evo níger? ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué tengo la cámara bloqueada? ¿Por qué tengo la cámara bloqueada? ¿Por qué no viste el foto? Como que movía el foto el tío, no sé. ¿Esto? No, había otro. Venga, voto cambiaron de línea. ¿Quieres ir medio contra Johnny? Eh, Joey cualquiera. Si voy tanque. ¿Cuál preferís tú? Anda contra Lani. Anda contra Lani. No, si no, no cambia. Lani va top. Creo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Aprovecha y anda con toda Lani. Y hoy tanque. Más en el base. Más mira como el básico. Ah, caporal. Ah, la jugamos yo, weá. Que le meten el pedazo. Si, porque no, no, no. No quiero que me lo vanen. No, no. Casi va contra una Yugo ni el perro ni que vayan a... Ni que vaya con el peor ADC del parche. Jeje. Eh, estoy viendo como me pega. Pero yo me geleo con mi grasp. Y me geleo porque la sortija de Doran gelea si tienes full mana, ¿saben? ¿Verdad amigo? Si. Lo juro. Pobre Yone no sabe que voy tank. Pobre Ani. Pobre Tipo. No sabe que el Yone va de rey arruinado. Se toma las dos pociones. ¿Pero qué está haciendo este enfermo mental? ¿Qué está haciendo este enfermo mental? ¡Eh, llegó! ¿Qué está haciendo este enfermo mental? Así es el vero. El psicólogo... El psicólogo culiao. Cuando veo que su paciente culiao. Está con todo de todos sus premios. Era que... No me sale. Los juro con el mismo grote psicótico. No tiene el flash de corqueo cualquier cosa. Ah, te hicieron el corqueo del Dante, man. Yo lo peor es que casi los matan a los dos. Los dan y flash. Ah, que ensen es un basicero. Pero, bebé. ¿Por qué? ¿Aquí viene a rey para atrás? Yo creo que esos weones se vienen a cortar la pija ahora mismo por la wea que acaba de pasarle, wea. Buena. Yo ahora te friseo porque como lo llamas ya chaco, te friseo. No, no, no. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Pórensele ese básico. ¿Estás bien amigo, Ñorri? ¿O quieres que vaya? ¡Los encontraré! Vale, robé el blue. ¿Vamos a pelear? Que lo escuchan. No, ¿qué pasa? A ver. Te amo toda la cumpleaña. Timo dando un beso, no brinco suicida. Su confianza en mi vida. Oye. Oye, déjala en paz. Oye, déjame. ¿Qué quiere decir eso? Ni que fuera el... ya, ya, ya. Timo, Te termino tu meme, hazlo. Ni que fueras Timo, el Timo dije. Te reto, a terminar tu momo. Te reto a terminar. Te reto a terminar. Mejos me acaban de infusar mi cuenta estivo a de Star Wars o no es? Te me espabana, por el meme. Síndicato número 3. Estimados informados que nuestro presidente, señor Luis Naranjo, estará ausente desde el 9 al 29. ¿Tocó ser jefecito? Los secuestraron. ¿Tocó ser jefecito? Los secuestraron los... Los Zetas. Los secuestraron los Zetas, jefe del sindicato, bueno. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. Yo creo que Atok's jungles está fuerte. Oye, jugamos el... El Staguar con la... En ese... Si querían ser lo malo, wey. ¿De acuerdo? Hay un... hay un... hay un... hay un Staguar con el huevo, así. Lo... ¿Me voy a...? ¿Tendrías que probar algo? ¿Me hay que armarme? Timo... Timo... ¡EH! Timo... Timo... ¡Miren, miren, miren! ¡Mir como me voy! ¡Mir como me voy a mi astro! Que rico. Ufff Ay boluda mi mal Ah verdad que voy tanking Ah boluda mi boluda Me nunca sorqué Ya estoy full well ¡Nyorim! ¡Nyorim! ¡Ayúdame! Soy faker Hérvanos Libra Fuego esta, me caliento la pasta Pasta base Rongo como miran esa Me dijeron hace pasta base Y al final literalmente hice pasta Y fideo Me lo escuqueo así o no? Pero no pasta base Hace una lasaña ¿Otra vez? Sí, sí, sí ¿Otra vez? Sí Vamos a hacer la grande No, 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 no Hacete... Hacete un plato de tallarines Y lo tiráis arriba de la mesa nomás Para que comamos todo así Y nos pasen un tenedor A cada uno Como los bajones de los costeros Como los bajones de los costeros ¿Qué es realmente Silent Hill? El 1 El 1 no es el del leñador El 1 no es el del leñador El wey que esta buscando a la hija El leñador? También hirió un hueón La policía No me acuerdo como se llama Si hirió un hueón Entonces no... Es el 4 ¿Porque el 3 es una mujer el personaje? El 3 es una mina, sí Ah, ya Sí, el vero que va a jugar el 3 Pero si el 3 lo juega Si como si tiene una mujer, el vero ¿Cuándo va a jugar una mujer en su vida? No lo juega El vero juega con las mujeres Yo te lo dije Yo te lo dije Acoplado Acoplado el Gaboto Te di cuenta? Es como un parasito Ya ¿Y esa? No, mentira Gaboto Llegué hoy día en serio eufórico No, Gaboto Después de mi transmisión Me los papeo con el nuevo TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¿Qué? Lo tengo que cheque La otra vez que estaba en semana de ensayo Veo a una loca que se acercó a hablarme a mí a un weón Y tiene una polera del Black Ops 4 Y me dio risa Y la loca creo que se dio cuenta que me dio risa Y parece que se enojó conmigo Ay, no le gustai Pero, weón, hoy día No, es que otro fue escúchame, le gustai Es que no hay otra explicación, le gustai Hoy día estamos Es que no te ame, weón Oye, Njory, esa weón no me sirvió hermano Eres al toque Ah, pero es que esa weón no te sirvió porque la hiciste mal Jajaja La cortaste, mi hermano, tienes que hacerlo callado Nosotros no tenemos que enterarnos Porque si no nunca te habis salido mal Porque nadie se ha enterado Es irrasante, es irrasante La cosa es que vi a la loca Yo tampoco sabía Weón, estaba con una polera del WoW ¿Que te reíste? No, digo No No, porque estaba al lado de un amigo Y me quería reír para no hacerlo obvio, weón Y me reí porque era el Lich King Ah, si No, 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 era cosa de esta weón Era Burning Crusade Era Burning Crusade, weón Una polera del WoW Burning Crusade Por eso no te reíste, weón No, es que bueno ni la feo No, es esa weón como del año al pi No, pero No, weón Esas son poleras que tenía así como su papá, weón Weón, es que Es que yo Algún día me voy a acercar y le voy a decir Oye, esas poleras vos te las robáis de algún lado, weón Ya Se las pedía a tu hermano Es que, weón Es que, weón Es que, weón Es que, calmado Ella no lea raja, weón No es guatona Entonces yo no entiendo cómo es esas poleras, weón Me huean a mi hermano Si o no, por puro que el crew es así Te escucha en el trofeo, no? Oye, oye, Gabo, ¿qué te callao estos tics, hermano? No sé si después lo subes a YouTube Ah, ¿qué es suena en gameplay? Si, me estoy grabando, me amigo Y yo no edito, no sé editar Un saludo, un saludo para mis fans, weón 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 Un saludo para el crew Espérate, espérate Calmao Creo que me sé su nombre Gaboto, Gaboto No sé el fotón, pero no lo soy Que, jeje Croc, cállate Gaboto, Gaboto Espero que ya nunca vea esto Se llama Noe No, jugamos con una Noe antes No ¿Qué onda con el nombre, creo? Eso no lo dije yo ¿Qué te creís, Croc? Pero el Noe es de Noemi Ah, weón, no de Arcade Noe Ah, ya, pero weón Si, por eso en el interior jugamos una con una Noemi Ah, ¿la Argentina no es Noemi? También Sí Verdad Recupera salud al... ...del otro enemigo Con... ...con... ¿Estáis jugando Battlefront 2, Croc? Sí, weón ¿Cómo está el jueguito? Muerto 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 Está como yo Llevo, llevo, llevo 10 ¿Estás como yo, weón? ¿Y eso? ¿Qué weón tiene en la espalda? ¿Tiene un MIP, weón? De esos del bardo Y me... ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Loto! Se cayó el LOL, fue el LOL Se le cayó a ustedes, weón No, no, no No, porque yo... No, porque yo... No me podía mover, pero yo veía todo el juego normal Eh, amigo Sí Vamos a ver El día que el LOL se detuvo Ah, pero tienes que buscar partida O sea, en un juego sin un player O sea, en un juego sin un player O sea, en un juego sin un player Me parece que era muy caro El problema es que te creo Tan... Es que el problema es que... Es de Wisoft, ¿no? Es de ella Y... El problema es que su... Que su campaña es una mierda Electronic Es muy... Es muy, pero muy... No, creo que se me mata el patio Electronic Arts Y lo que menos tiene... Es arte, weón Sí, porque... O sea, el arte está bonito Y... Pero muchas cosas... Como... No sé que es el problema... ¿Por qué hay un Stormtrooper Que no le carga el castro? Ah, no, es que hacía el casco No soportó el ñone Oye, ñore, estoy entero tocado, hermano Oye, pero qué, weón Me dice eso, weón No sé, weón Es que el ñore me saca la chucha Estoy solo Y este mono culiao no pega, weón ¿Estáis jugando solo con el ñore, pero? No No, estamos jugando, ¿no? Con los cabos Normales Que estamos... El mono está jugando el tipo No le quitaste ni el externo a la yo, weón Vos decís que, weón, querís Estoy solo en línea Y a la weón no se va, weón Que, weón, que, weón Se va a bailar caporal Porque tampoco lo veo en otra línea No, Vero, yo veo que vay 0-3 Si, hermano Oh ¿Qué vay, Vero? ¿Qué vay? Es Molder Pero el mejor Ha de ser el juego Si no se le dio el parche Vero, y ves que vay un poquito... Vero, y ves que vay que vay un poquito de... ...comitica Jajaja Oh ¿Tenéis el croc man, el más pancheado? El croc que ya... El croc que el croc, el croc minuto 2 lo veís bajo acá... Acá lo veís, la otra torre así de... Jajaja Lo veís viviendo la segunda torre, weón Si, después dice... Ah, hermano, ¿qué hacen todo acá? Así Es como... Es como... Es como... ¿Sabes qué? Se están pasando acá, cabrón Mira como se ven las setitas, man Hoy día llegué con ganas de que me papeen Jajaja Yo llegué porque existía conas por yo Y perdí, 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 perdí Y ya jugué dos y perdí Cuando termine de grabar esta partida te voy a mostrar como me papea el Joner Es que quedo loco Yo creo... Yo creo que lo que grabé tu partida, la suba Y yo creo que finalmente... Tu dejo esa partida va a estar de todo esto, weón Si no, weón Si no, weón Tu querés que la suba nomás y se va a editar sin nada Sin nada, si? Partida así Y le pongo un título como... Video 1 Si, yo... Si, si, si... Bueno... Ponele primer video del canal 1 Pone... Video 1, le pongo la fecha y la hora Jajaja Oye, hijo, mira... Escucha esta una montaña ¿Están escuchando esta mierda? Te escucha mal Me quedo demandado de mierda ¿Dónde están mierda, weón? ¿A Otto? ¿A Otto? ¿A Otto por qué le mandaste a tirarles pa ligar conmigo? Lo intenté, amigo, lo intenté No soporté Mira, faltan dos personas, dos poderes necesarios Pero voy a jugar a este juego después Para jugar mierda front 2 Oye, mi hija... Falta uno, falta uno Falta uno Timo... 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 Pucha, me morí, man Así es como el vero Esto... De hecho, a mí sí me mochó No perdí la ocasión, maripón No perdí la ocasión Quiero que se repita la ocasión No perdí la ocasión Y a mí me arraí un día de esto y salí ¿Y qué voy a hacer? ¿Besarme apasionadamente? ¿Pare un viaje? ¿Voy a desaparecer, hermano? ¿Voy a besarme apasionadamente? ¿Desaparecerme a puro beso? ¿Me ves que me escuchan? ¿Buena po? ¿Qué, qué, boy? ¿Voy a desaparecer, hermano, boludo? ¡Deja de Boque, KKE Esto va para Youtube pero... Yo es que es como mi mayor fan No sé si... ¿Tú sabías? oye oye pero oye pero yo yo quiero yo quiero que me atiende este psicólogo es muy bien yo no quiero nada hasta llegar a la gata yo creo que yo creo que el título del vídeo que votó diría llamarse como mis amigos saltados actores me cayó juego timo jugando lor mientras mi amigo croco es un juego muerto jugando lor mientras el croco es un juego muerto una partida una partida una partida abierta y en una parte que yo te digo que la pizza tenía tu color verde pero la pizza que nos vivíamos haciendo esa huella huella hermano pega 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 2 minutos 2 minutos 2 minutos hermano 2 minutos hermano 2 minutos hermano 2 minutos hermano lo siento nordeltus pero yo madure ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ya tengo tengo que subirlo ya tengo que subirlo esta partida mierda wey Gracias.